Nosotros queremos saludar el compromiso de la mayor parte de profesionales, los cuales saben qué papel protagónico deben jugar en este momento de la pandemia. Deben garantizar la salud y vida para nuestro pueblo. Y por eso queremos saludar la participación de nuestros hermanos, de nuestros colegas, doctores, doctoras, que le están poniendo el hombro al Sistema Nacional de Salud. Y criticamos, criticamos aquellos pocos profesionales, los cuales sin justificación alguna están acatando un paro. Pero no solamente vamos a criticar, vamos a sancionar, vamos a descontar aquel médico o profesional que no esté trabajando, vamos a garantizar que el descuento llegue a esta persona, día que no se está trabajando, día que no se va a cancelar.